Ya estamos en el aeropuerto de Da Nang para ir a nuestro destino, a la ciudad de Ho Chi Minh, o antiguamente llamada Saigon, y vamos a intentar comer algo, porque son las 2 de la tarde, el vuelo sale dentro de 2 horas y tenemos un poquito de hambre. Vamos a comernos un banh min, o algo así, que básicamente es un bocadillo, y es súper típico de la zona central, más bien sur de Vietnam, por toda la influencia francesa que tenían en la zona. Tremendo bocada, un euro con 20. Son las 6 de la mañana en Ho Chi Minh, ayer no grabamos nada más porque empezó a llover muchísimo, y hoy a levantarnos nos hemos encontrado con un pequeño problema, que es que la pera de la ducha no funciona, y nos hemos tenido que duchar sentados en el suelo. Y no hay tiempo para avisar la recepción porque nos vamos al Delta del Mekong. El Delta del Mekong, en el sur de Vietnam, es un vasto laberinto de ríos, pantanos y islas, donde hay mercados flotantes, pagodas camboyanas y villas rodeadas de arrozales. Nosotros contratamos una excursión de un día desde Ho Chi Minh, y la verdad es que vale muchísimo la pena. Po Chi Minh, antiguamente llamada Saigón, fue la capital de la colonia francesa en Vietnam, y más tarde la capital de Vietnam del sur, situada al norte del Delta del Mekong, es la ciudad más poblada de Vietnam. Como dato curioso, Ho Chi Minh es la ciudad con más motos del planeta, dato extraído de la Wikipedia, fuente super fiable. No, es verdad, sí que hay muchas motos. ¡Uf, qué calor! Y no nos podíamos ir de Ho Chi Minh sin ver las dos exhibiciones más importantes sobre la guerra del Vietnam. La visita de los túneles que se empleaban durante la guerra en Kuchi, y el museo de la guerra en Ho Chi Minh. El museo es muy duro, sobre todo el primer piso, dedicada a la guerra química que se llevó a cabo por el ejército de los Estados Unidos contra el pueblo vietnamita, y que refleja a través de fotografías el horror de aquellos días y las secuelas que aún quedan a día de hoy. Recuerdos horribles, sí, pero necesarios, porque no se nos puede olvidar que el ser humano a veces se comporta como una mierda. Vaya forma de acabar el vídeo más malrollera. En fin, os veo en el último destino que nos toca por ver en tierras vietnamitas. La isla de Fukuok. Adiós.